Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Transformate con Econo por supermercados Econo. Hoy hablaremos sobre la manteca de cacao y sus beneficios para el cabello. La manteca de cacao es excelente para el cuidado del cabello gracias a sus nutrientes y propiedades antioxidantes. Este ingrediente protege el cabello de agresores ambientales, restaura su elasticidad y le brinda suavidad y brillo. Comenzar a recibir los beneficios de este ingrediente es super fácil. Puedes utilizar shampoos y acondicionadores como estos que ayudan a suavizar el cabello y combatir el frizz debido a su combinación de aceite de coco y manteca de cacao. Nos vemos en la próxima cápsula con los mejores tips de belleza. Transformate con Econo, donde mejor se compra.